Ya no veo el sol en las mañanas como ayer Y tu corazón lo siento lejano Ya no veo rosas florecer en el jardín Hay entre los dos un gran vacío Dime qué pasó mi amor, por qué se terminó Recuerdo tantas dichas compartidas Dime qué pasó mi amor, contesta por favor Aquel amor, aquel evento que parecía sin final